qué pasa chavales aquí el qué pasa chaval aquí el que que 22 comentando y nada os traigo el sorteo de fifa 2013 en sortea y nada vamos a ver qué jugador a que vamos a que suscriptores le toca y a qué jugador ahora lo diré pues alberto calvo requero viene siendo a 7 vale el hermano de jimmy detrás de este vídeo vamos detrás de este sorteito de este vídeo del sorteo chiquito vaya a tener como fichar lugar como fichar lugar y cómo se lo voy a pasar vale bueno cómo se lo voy a pasar no porque no sabe nada ahora mismo vaya a tener el vídeo como fichar jugador simplemente y nada espero que os haya gustado suscribirse comentar y perdonar a los que no vayáis ganado la verdad muchísimas gracias por la participación 6 no está nada más yo me esperaba menos la verdad y nada alberto agrégame el que que 22 y te pasa tu saín carta negra que es que me pediste ya que javi martínez se pasa no está en carta negra está en cartas u y vale en una 200 y pico mil monedas o una 170 mil y louis gustavo tampoco está así que te fichas asain md mcd en 3 5 2 vale la alineación que sé que juega pues nada espero que os haya gustado lo dicho vaya a tener ahora como fichar un jugador hasta luego adiós bueno chavales vamos a fichar al jugador de garberto vale que la verdad vamos a ver si lo encontramos liga bundesliga liga él quería saín porque javi martínez y ee 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 luis gustavo creo que era si luis gustavo no está en carta negra vale así que vamos a buscar un un saín carta negra traemos este a ver si encontramos otro a ver si encontramos otro carta negra no hay ninguna carta negra no bueno pues nos quedamos el primero para alberto o para a7 vale odiaré el canal del ganador porque también tienen un canal y nada no vamos a poner aquí a chaminea venga pues nada alberto ya tiene aquí a tu jugador vale con contrato otra forma 79 tranquilo te lo voy a poner el contrato le voy a poner un contrato forma le voy a poner 99 y la mora ya se la sube tú vale pues nada alberto lo dicho ponte en contacto conmigo y te paso al jugador vale un abrazo a todos espero que me haya gustado el sorteo y perdonad la verdad perdonad por por porque solamente ha ganado uno soy pobre y no tengo muchas monedas estaba mirando a ver si podía ser otro pero no creo no creo ya que ya que la verdad estoy bastante ocupado con una cosilla pendiente que tengo ahí y nada espero que me haya gustado suscribirse comentar y nos vemos en el próximo vídeo alberto aquí tienes tu site carta negra adiós